amigos en esta parte estaremos viendo en exclusiva todo lo que estará pasando en este capítulo número 10 de esta telenovela favorita el amor no tiene receta si te gustaría ver este capítulo a continuación te voy a invitar a que te suscribes nos deje tus like y entrando en materia en el día de mañana estaremos viendo de que el vida estará sufriendo la consecuencia de su hija ginebra sucede que ginebra conoce toda la verdad y ésta quiere hacerse la inocente la que no sabe nada y esto pues con el final de venganza a su madre sucede que este en poca palabra ha venenado a su madre sin ningún tipo de compasión y sobre todo en esta ocasión estaremos viendo de que ésta estará buscando pues seducir a como de lugar a esteban ya que ella quedará en los próximos capítulos obsesionada por esteban y sobre todo de que quiere quedarse con toda la herencia que éste tiene no obstante estaremos viendo de que paz estará totalmente en peligro ya que paz es una mujer sumamente amorosa y no es problemática y como ustedes sabrá pues ginebra es lo peor que ha existido a continuación le estaremos publicando esta gran exclusiva con el momento donde paz estará salvando a su hija samara así que suscríbete y no te lo pierdas